Al contrario, queremos que entre a invertir. El problema es que cuando lo haces tan fácil, sobre todo si es una actividad que implica un riesgo, la gente va a estar tomando riesgos que no sabe que está tomando. Bienvenidos al Emperpedia Podcast de esta semana. Regresamos con invitados. Y yo contento, yo muy feliz porque, y lo platicábamos hace unos instantes antes de entrar en línea, así como se conocieron los Power Rangers, las Tortugas Ninja, los Supersónicos y los Picapiedra. ¿Cuál era la otra referencia un poquito más para acá? Tim Neutron y Timmy Turner. Timmy Turner y Timmy Turner. Pues justamente tenemos a los amigos de Polímata, a Alex y a Kike. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Ori. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Kike, adelante. Bien, bien. Gracias, Ori. Gracias por la invitación. Oigan, pues, si no conocen el proyecto de Polímata, la verdad es que se están perdiendo contenido de lujo sobre inversiones, finanzas personales. Al final, tienen esta dinámica también de noticiero bastante interesante de las últimas noticias y cosas que suceden en los mercados, que afectan a los mercados, como el de hoy y de Jeff Bezos, que muy oportunamente lo mencionó, pues, cuando ya está cerrado todo para que la cosa no se fuera al infinito y al más allá. Pero, justamente, al final daremos un poquito de la descripción de dónde los pueden consultar. Y la verdad es que sí quería platicar con ustedes por todo este tono fresco, fresh que le están dando al tema de las inversiones. Porque, híjole, ¿a razón qué será? Yo creo que de hace unos cinco años, y sobre todo yo creo que hace dos años empezó el boom de, oye, quiero invertir, quiero, tengo mi dinerito, y del lugar de ponerlo debajo del colchón o ponerlo en una tanda, pues ya como que veo que todo mundo está poniéndolo en algo, en las plataformas de trading, porque un amigo, el amigo ya tiene un Ferrari. Y aquí quisiera entonces abrir un poquito la plática de por qué se puso de moda invertir. Bueno, yo creo que, como bien dices, todo tiene sus tiempos, así como antes era cool estudiar computación inglés, ahora está muy cool esta cuestión de las inversiones. Desde mi perspectiva, ahorita Quique nos va a complementar con su punto, el por qué se puso de moda la cuestión de las inversiones fue porque evidentemente antes era un mundo, si ustedes les preguntan tú, Ori, tú, Quique, o yo, Alex, o todos los emprepedios, si les preguntan a sus papás acerca de las inversiones siempre y cuando no fueran financieros a sus papás, les van a decir, no, ¿qué piensas de la bolsa? ¿Qué se te viene a la mente? Y todos les van a decir, no, para gente rica, no, para gente de otros países, gente muy acaudalada, muy difícil. Pero realmente vimos que no fue tanto así y también todo se fue exponenciando en función de las tecnologías de información y como el conocimiento cada vez estuvo más a la mano de muchas personas, a la par también de esta democratización de conocimiento. También básicamente se fueron desarrollando, se creó el espacio FinTech, que es uno de los, ahorita también está de moda, y a través de los espacios FinTech, primero se empezaron a hacer algunas aplicaciones de espacios que eran acerca del mercado de deuda. Sabes que a lo mejor adquiere instrumentos de deuda de manera sencilla y on demand, hasta que eventualmente también nos fuimos a la cuestión de la bolsa de valores y las acciones. ¿Y qué es todo esto? En vez de ponerte los traders con velas japonesas, y sabes qué, poner su sesión de Fibonacci y todo eso, básicamente lo fueron simplificando de una manera de que es nada más, ve la gráfica, ve los números y ya. En conjunción con eso también vino, sabes qué, vamos a bajar los motos de inversión. Bueno, antes a lo mejor te pedían 100 mil baritos, a mí me tocó 100 mil pesos, ¿verdad? Pero ahorita, básicamente, uno de los de los brokers líderes mexicanos, GBM, pues ya lo bajó a mil pesos, de hecho en diciembre tiene una promoción de 100 pesos, entonces bajaron también el requerimiento de capital, lo cual se me hace muy bueno para democratizar el mercado, pero también tiene una parte mala que en un ratito la vamos a hablar. Entonces yo creo que fue la evolución de internet, compartir conocimiento y también el desarrollo de fintech en deuda y luego en capitales y bajar los requerimientos de capital. Yo creo que por eso se ha vuelto muy famoso y además también va muy de la mano o resonando con el tema de los ingresos pasivos, que esos han sido un tema muy concurrido con los milenials y los zetas, ¿verdad? Entonces, eso es el porqué yo lo creo. No sé qué piense Quique o qué adicional tenga de punto de vista, ¿no? Sí, pues ahorita lo que comentabas es eso mismo, que han ido bajando los montos iniciales para poder comenzar a invertir. De hecho, justo hoy estaba viendo en Instagram un post de GBM Plus que hace nueve horas lo publicó. Dice, a partir de hoy puedes invertir con 100 pesos. Entonces, a partir de ahí le bajaron todavía más. Entonces, o sea, no decimos que esté mal que bajen el monto. O sea, es bueno. O sea, qué bueno que más gente pueda invertir. Pero también a veces el bajar el monto tanto hace, o sea, crea, baja tanto la barrera que entra gente a invertir sin saber cómo invertir. Entonces, imagínate que abro la cuenta hace dos semanas, se entera de todo esto de la de GameStop, que está subiendo y que no sé qué, yo lo hablo aquí y To The Moon y Hold y Diamond Hands y no sé qué cosas. Y pues, ah, bueno, voy a comprar de eso porque está subiendo un chorro. Pero no sabes ni cómo funcionan las acciones, no sabes ni cómo funcionan la compra y la venta. No sabes el riesgo que estás corriendo. Ajá, o sea, que fue un riesgo enorme. O sea, es como muy extraño la gráfica cuando la ves, cómo se comportó. Entonces, a Alex y a mí nos medio tiraron hate porque dijimos de que a ver, si tienen ganancias de esa acción, ya vendan. Y no, y cómo, y por qué, y tú, y boomer, y soy millennial, así de que. Entonces, nosotros lo decíamos desde el mejor punto de vista porque fue como, pues, ya hemos pasado por la acción de perder mucho. Bueno, Alex, no, Alex ya hace cosas inteligentes. Yo, de perder por entrarle. No, ya tú también, simplemente cuando estás lleno. Sí, bueno. Pero ya andas, ya andas perricks. Ya, ya, ya me tranquilizo. Antes, sí, así, antes, o sea, hace un año, año y medio, así ese tipo de cosas yo. O sea, me enteraba de una acción que iba a subir un chorro y, pues, le metía y luego perdía. Entonces, ya aprendía a invertir inteligentemente, que no, exactamente, no es una apuesta. Entonces, pues, yo creo que es eso. O sea, es bueno que se hayan bajado las barreras de entrada, pero eso también implica una responsabilidad para la gente que está entrando, que es aprender sobre lo que está haciendo. Es que, vaya, y también lo platicamos en Off the Record, de toda esta gente que, obviamente, pues, sí, se ha democratizado. O sea, es algo muy sano porque facilita, y eso habla un poquito más de la cultura y la educación financiera en un país, y eso hace que también sea el desarrollo y la sostenibilidad, sostenibilidad de las generaciones. Pero, o sea, sí es para todos, pero también hay que saber cómo hacerlo. Y platicamos que, sobre todo ahorita en redes sociales, donde abres un grupo de Facebook, ahora abres un grupo de Telegram, porque no va a ser que Mark Zuckerberg me robe mis datos en WhatsApp. Pero, gente que probablemente hace dos días está preguntando, oye, ¿cómo abre una cuenta? Dos días después es un experto y líder dando opiniones de cómo comprar en corto, y que él ya ganó 15 mil dólares, y que ya trae un Ferrari, ¿no? Y esas son cosas muy peligrosas porque, al final del día, pues, la gente es aspiracional, y lo que busca es, justamente, pues, generar riqueza y volverse rico, ¿no? Porque ese es realmente el término correcto que se busca al momento de invertir en ese primer plano, de generar mayor riqueza y tener mayor dinero. No, correcto. Yo creo que podemos referirnos a una de las líneas más choteadas de Spider-Man. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Y yo creo que, precisamente, estamos en esa esfera, Miori. Bueno, básicamente, como tú dices, es muy sano la democratización. Yo soy creyente de que todos debemos de tener acceso al mercado financiero de manera informada y de manera responsable. Por eso hicimos el canal Polímata. Nuestro canal de YouTube, Un Polímata, básicamente, eso es lo que busca. Tratar de hacer que los demás abracen la cultura financiera, tratar de reducir la asimetría de información entre las finanzas, y que la gente le pierda el miedo. Que no lo sienta un tema intimidante. Sin embargo, como bien mencionas, el tener una democratización sin una buena planeación en torno, por ejemplo, a requisitos de inversión y todo esto, no porque no queramos que la gente no entre a invertir. Al contrario, queremos que entre a invertir. El problema es que cuando lo haces tan fácil, sobre todo si es una actividad que implica un riesgo, la gente va a estar tomando riesgos que no sabe que está tomando. Es, por ejemplo, típico que cuando nuestros papás éramos chavitos, tenemos, a menos que sea el del video de no pasa nada, hombre, pero cuando nosotros éramos chavitos, tenemos 10, 11, 12 años, pues a lo mejor algunos nos enseñaron a manejar, pero los papás no nos ataban el carro. ¿Por qué? Porque dicen, ok, ya sabes, pero ¿sabes qué? O sea, no tienes la capacidad, la pericia, la habilidad, te puedes matar, puedes aconseñar un daño. Yo veo esto, algo muy similar, es este, ¿sabes qué? Esto es muy bueno y es bueno que lo sepas, pero si no entiendes el trasfondo de lo que estás haciendo, los riesgos que estás corriendo, lo que implica históricamente cómo se comporta un mercado que tienes que analizar, puedes pasar de alucinar a estar llorando y peor. O sea, si hay gente que desde antes no tiene bases financieras de, oye, no debo de tener deudas o liquido primero mis deudas y tengo unas finanzas sanas y hago un ahorro, hay gente que incluso va a jugar con dinero prestado y se lo va a comer el interés y además va a perder. Entonces, imagínate el hoyo al cual se va a meter para toda su vida. Oye, que eso pasaba mucho en Bitcoin en 2017 y también pasó ahorita con el boom que hubo de nueva cuenta en diciembre pasado de gente sacando de su tarjeta de crédito para poder comprar Bitcoin, ¿no? Y decía, pues oye, pues para empezar no conocía ni cuál era la tasa de interés de su tarjeta. Que andan por ahí del CAT el 80, 90%. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque el Bitcoin anda dando rendimientos del mil por ciento. O sea, ni sabía ni qué era, ni cómo, cuándo, dónde. Y ponías, creo que hasta la colegiatura del niño lo ponía ahí para invertir en Bitcoin. Hombre, empeñado era el niño, güey. No, entonces es que otra vez habla un poquito de la conciencia financiera, de cultura financiera y otra vez no estamos peleados con que sea para todos, pero o sea, sí se tiene que estudiar. O sea, sí lo debes de saber. Es que la gente se puede hacer daño a sí misma y un daño que dure años o décadas. Una situación que sea básicamente un agujero negro al cual ellos caigan en sus propias finanzas y pues terminen toda la vida endeudados, güey. No sé qué piensas, Kike. Sí, pues es muy peligroso. Ahorita algo mencionaste que me recordaba esta frase en inglés que es ignorance is a police. Se traduce, no sé, a la ignorancia es una bendición. Que es como no sabes lo que estás haciendo, se te hace muy sencillo entrar y pues a ver qué pasa, ¿no? Pero ya que tienes un trasfondo y ya sabes lo que está sucediendo y ya se confundan las acciones. O sea, yo creo que hubo inversionistas inteligentes que se aprovecharon de los que no sabían y que estaban haciendo crecer la acción de GameStop para ellos subir. Mientras que los que no sabían pues nada más estaban metiendo por meterle y los que sabían se hicieron ricos y los que no, pues perdieron. A menos de que nos hayan hecho caso o le hayan hecho caso a alguien que le dijo venda y pues haya vendido a tiempo. Que de hecho, pues sí nos pasó a nosotros. A ti Alex, una persona te preguntó oye, ¿qué hago con esta acción? O sea, yo no lo pensé a veces. Le dije a Alex, dile que le venda ya. O sea, no te esperes. Entonces, tratamos de no dar este tipo de consejos, o sea, si el vende o compra. Pero en este caso, o sea, es algo pues histórico. O sea, esto va a ser un caso estudio en... No, no sé si vieron que MGM ya compró los permisos, güey. Permiso para la historia, como una continuación de Social Network, algo así. Sí, no, ya puso la chancla ahí para hacer la película. No, es que, o sea, sí, es un caso... Es trajo a tanta gente a invertir. O sea, a punto del grupo este de Reddit creo que era de 2 millones y se convirtió a 4 millones, o sea, de usuarios. Este... La cantidad de inversionistas que entraron, dijimos el dato por ahí, creo que en Robinhood, en la app de Estados Unidos, creo que fueron como 10 millones de personas. 10 millones. Aquí no sé cuánto haya sido, pero sé que GBM es el dominante y ha tenido bastantes gente que se está metiendo a invertir. Entonces, qué bueno. O sea, la verdad, sí me da mucho gusto que México sea un país inversionista, pero que sea un país inversionista inteligente, no nada más meter a dinero por meter a una empresa. O sea, tienes su forma de hacerse. No digo que haya una forma correcta, pero sí hay formas o prácticas sanas para hacerlo. Y lo platicamos muchísimo. El hecho del análisis, de que no únicamente le compres porque alguien dijo, sino que cuestionate el por qué, el cómo. Y creo que eso también se ha facilitado mucho a través de las redes sociales, ¿no? Que por alguien lo dijo, por alguien dice que es bueno y que va a subir, la gente se ciega y se ciega, perdón, y va y compra. Que, por ejemplo, ahí peleaba con a Christian Reich hace dos días que puso... Me encanta cuando se ponen en Facebook. Es que... No, hombre, estoy con mis palomitas. Porque puso, este... El Ripple es lo de hoy. Compren todos Ripple, casi, casi, dijo, ¿no? Y ya todo el mundo, escribiendo los ojos, hay que comprar ya, ¿no? Y le dije, aguas, cuidado con la especulación. O sea, otra vez, y vamos a empezar la historia. Creo que el gran peligro de hoy en adelante es que todo va a estar basado en la especulación. Si de por sí antes el vigero de la finance, el comportamiento de las masas en las finanzas, era algo importante, creo que a través de redes sociales, la cosa se va a poner sabrosa. Exactamente. Sí, este... Por ejemplo, respecto al caso de Christian, estoy seguro que él simplemente es como, ah, pasó esto, no era la intención, pero el problema es que la gente está buscando un mesías o alguien que me diga algo y que me dé una señal de compra porque... Porque le gusta el dinero, quieren el dinero. Exactamente. Uno, quieren dinero. Dos, a la gente no le... Le da flojera pensar. O sea, la maximización de la función de tiempo se ve beneficiosa si no piensas si le haces tú la chamba, ¿va? Entonces, cuando ven una luz guía, nada más ven y lo toman, cuando a lo mejor hay gente que se aprovecha, hay gente que no se aprovecha, simplemente señala los hechos, pero como quiera, pues ahí se van todos como ovejitas, ¿verdad? Por eso es que nosotros, decía aquí que nosotros no decimos en los videos compra esto, vende esto, si a este precio no, porque sabemos que somos a una microescala, pero cualquier cosa que digamos, va a haber una persona que a lo mejor tenga falta de criterio y pueda cometer algo, ¿no? Y se pueda ver afectado. Entonces, no, queremos simplemente educar, suceden estas noticias, pero yo no te voy a dar recomendaciones porque es un grado de responsabilidad alto y no tenemos una responsabilidad vinculante. Entonces, no es adecuado de esa manera. Y a través de internet, sí, todo se ha potenciado, pero, híjole, es que está muy bien porque todos tenemos alcance a todo, el problema es que estamos llegando a un alcance en algunos ámbitos, algunas personas que no entienden qué están haciendo y peligran hasta su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que la gente nos, como dice aquí, que nos tiró con lo de GameStop, empiezo, y es que no entiendes, es el movimiento, o es que si piensas que es por ganar dinero, no has entendido, estudia, es como, no, claro que entiendo qué es el movimiento, entiendo el por qué, es una lucha de David contra Goliat, le decía hace rato, y a mí no me gustan las ventas en corto, no estoy de acuerdo, pero el problema es que si yo voy y les digo a la gente, apoyen el movimiento, lo cual, en esencia no lo veo mal, al contrario, creo que sí se hizo un statement, pero el problema es que si yo, como un micro, micro, micro líder de opinión, o influencia en mis amigos, yo sé que la gente que no sabe, aunque yo le diga, apoye el movimiento, no van a saber qué riesgo están tomando, y van a tomar el movimiento, pero simplemente sin estar preparados para lo que viene, y hay mucha gente que luego se montó la ola de el movimiento, cuando realmente fue a Baristia, y le metieron de la caguama, o de los pañales, y así, y por apoyar el movimiento, este, simplemente, se metieron por avaricia, y ahí están holdeando ahorita una acción que va a 70% menos. Al final del día, Newton aplica en las finanzas, y algo que no está fundamentado, todo lo que sube tiene que bajar, y eso es lo que hoy pasó, ya otra vez está regresando a la normalidad, todo que, pero ahí viene también la otra parte de, regresó a la normalidad porque el sistema nos venció, pero no, esta es la primera batalla de esta pelea, y la gente ya empieza a tomarlo como si fuera este, caótico, apocalíptico. Aparte de aquí, que no sé, bueno, ¿qué piensas tú? También he visto que la gente este, es muy intolerante, güey, aunque quieras darles un punto de vista defensivo, cuídate, pues has visto, ¿no? la intolerancia que tienen. Sí, pues, hay una frase que decía algo así como, cuando hace las cosas bien, la gente no va a estar segura de que hiciste algo, o sea, cuando es algo mal, la gente se da cuenta lo hizo mal, pero cuando hace las cosas bien, que digamos, es el caso que estamos haciendo ahorita de una práctica sana, decirles, analicen, vean qué compran, vean qué venden, estamos yendo por el buen camino de cómo invertir, la gente no va a saber que está haciendo algo por ellos que es bueno, o sea, más bien, si les hubiéramos dicho compren GameStop, la compran, y pierden, ahí sí de volar nos van a decir, oye, no, es que estás mal, porque esto, o sea, ya está comprobado que hice algo mal, pero como estás haciendo las cosas bien, es más fácil que te tiren este hate de, o sea, que no vean la buena intención que les estás queriendo dar, o sea, de alguna forma, no sé por qué, piensan que nosotros somos parte del grupo de... De la mafia de poderos. Ajá, o sea, que también queremos que nada más ellos ganen dinero o los ricos, es como, pues ya no soy rico tampoco, o sea, no entiendo, o sea, no entiendo esa lógica de por qué odiar si quiero que hagas bien las cosas, y también ahorita me acordé de otra, una como que historia que escuché cuando estaba empezando a invertir, que era de un inversionista de Wall Street que siempre pasaba por una calle y un volador le volaba los zapatos y luego ya se metía a hacer inversiones, ¿no? Y que un día el que le volaba los zapatos le dice, no, ¿qué tal la acción? Que voy a invertir porque esto y todo están diciendo y hablando de ella y la inversión estaba muy bien y este se mete a la compra y venta de acciones y esa acción en particular que le había dicho el volador vendió todo lo que tenía y que a los dos días cayó completamente. Entonces, ¿por qué? Porque toda esta especulación cuando la gente empieza a hablar mucho de algo, gente que no sabe de eso, porque digo, no que alguien que vuelva los zapatos no sabe de inversiones, pero pues un 90% seguro que no va a saber de inversiones, entonces, ¿por qué la persona que no sabe nada absolutamente de inversiones está hablando de eso y le está metiendo dinero o le quiere meter dinero no me da seguridad a mí? Entonces, pues me deshago de eso de lo cual todos están hablando, todos, toda la bola de nieve que va arrastrando y va juntando gente que no sabe del tema. Entonces, es importante también evaluar qué estás haciendo, qué estás comprando, qué estás vendiendo, no solamente irte por lo que dice la gente, que pues sí, es muy sencillo. O sea, a mí muchas ganas, muchas ganas me han dado de seguir a lo que dice alguien que tiene dinero, que muestra sus cuentas y tiene, no sé, 20 millones de dólares y dice, voy a meter 10 millones en esta acción. Pues bueno, a lo mejor él se puede dar el lujo de meter 10 millones y perder 5 y no le pasa absolutamente nada. pero si yo meto 100 mil pesos y pierdo 50 mil, pues sí me va a pegar. Entonces, mi recomendación sería nunca sigan así a ciegas lo que dice alguien. Ah, su propio análisis. Fíjate que justamente la semana pasada terminé de leer un libro que se llama, de esta como saga de libros que se llaman The Little Book Of. Ah, pensé que me ibas a decir Crepúsculo. Harry Potter y los secretos del Banco Central. No, cualquier cosa que le puedes poner Harry Potter suena así rimbombante. Claro. Y mencionaba toda esta cuestión dentro del Behavioral Finance que la diferencia entre el forecaster y el analista. Que en español básicamente podía ser la misma palabra, pero en inglés está diferenciado entre el analista y el forecaster porque el analista aunque hace proyecciones analiza la situación, lee indicadores, lee las razones financieras, lee los fundamentales y el forecaster a veces así porque hoy es jueves 13 y pasó rápidamente una abeja ya puso eso como parte del modelo y sin que tener algo de fondo. Entonces eso también sucede actualmente, se nos olvida analizar cuando realmente tiene que ser algo fundamental y a mí me da risa cierta plataforma de la cual no voy a decir el nombre tiene como parte de su valor agregado colgarte de este el copy trading de lo que están haciendo los demás que para empezar no son acciones sigues diciendo que no estás comprando acciones con CFDs que vaya este ahí probablemente lo tocarán en su contenido pero a mí me molesta mucho eso de que oye pues con un click ya me siento para mi piña colada y ya soy inversionista ¿no? Claro este no tienes razón conjuntando un poco lo que dice Ori del copy trading con esta plataforma y lo que dice Quique es que lo que pasa es que también cuando tú escuchas a alguien o ves el portafolio de alguien y sobre todo si es a gran escala alguien como respetado hay que entender que muchas veces ellos pueden tomar posiciones pero con base en su propio racional a lo mejor si estoy muy expuesto no sé a un sector cíclico tomo una posición de una empresa de una industria contracíclica no para ganar dinero sino para este reducir la beta del portafolio o para sabes qué que no estén correlacionados entonces a lo mejor no necesariamente lo hago para ganar lo hago para mitigar el riesgo en general del portafolio ¿verdad? Entonces hay que entender que porque alguien compra no quiere decir siempre que va a subir o sea hay que entender que cada quien tiene sus propias razones este y a lo mejor son estrategias que tú no conoces sino por eso tienes que ir como ovejita a ir o hacerlo ¿verdad? o es por alguna cobertura de no sé de tipo de cambio alguna de estas cuestiones el perfil ¿no? el perfil inversionista que tiene que es más arriesgado y tú más arriesgado está lloviendo y no sales a la calle porque pues te da miedo o sea son diferentes los perfiles sí o incluso hay gente aunque sean de los grandes que hasta por razones personales invierten en algún sector o en alguna empresa y eso a veces no tiene un racional entonces hay que entender que porque X o Y persona haga X o Y cosa no significa que sea con la maximización de la función de utilidad siempre en la cabeza puede ser al contrario reducir riesgo o puede ser alguna cuestión un poco emocional o a lo mejor hasta se equivoca entonces es parte de por eso yo tampoco me gusta esta cuestión del copy trading y pues tampoco me gusta ni estar recomendando acciones en el canal nos preguntan mucho de hecho nos mandan un chorro de inbox ahí al al Facebook de Polímato o a mi Facebook personal que Alex ¿qué acción recomiendas? yo no recomiendo acciones en la bola de cristal acá sí no 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 implica una responsabilidad una irresponsabilidad grande hacer eso creo yo oigan y por ejemplo y empecemos desde cero ¿no? si estoy viendo que la gente empieza a generar rendimientos interesantes de que ya empezaron a moverse sus finanzas personales ya sea necesario como para empezar ya a interesarse en invertir o sea ¿cuáles serían así como que esos highlights o quick hits de decir ¿qué es lo primero que se vienen a enfocar para o los primeros pasos para empezar a invertir? de hecho eso lo hablamos ¿verdad? en el video Kike en el video de hace dos semanas hace tres semanas ¿no? sí el de cuánto necesito para empezar a invertir si quieres explícale que yo y aquí para los que están en YouTube aparecerá una tarjetita para que vayan a ese episodio ajá magia de la edición sí pues ahí o sea desde cero ¿cómo comenzar a invertir? pues bueno primero bueno es que voy a repetir un poco el video lo voy a decir más rápido si tienes deudas hay que liquidar esas deudas si quieres invertir no es pedir dinero prestado para poder invertir es dinero que tú tienes y también antes de ya que tienes no deudas y no dinero prestado tener tu fondo de emergencia para pues cualquier eventualidad que pueda pasar que estés protegido que estés tranquilo en la mente que no tengas que hacer decisiones irracionales y ahora sí ya puedes empezar a juntar dinero para invertir ¿desde cuánto empezaste? o sea ¿con qué momento empezar a invertir? pues en el mismo video lo decimos no te puedo decir ah empieza con mil empieza con cien mil empieza con cincuenta cada quien sabe con cuánto quiere empezar o sea yo conozco gente que me lleva 10 o 12 años y me ha preguntado ¿cuánto empiezo? digo pues no sé ¿cuánto tienes tú para empezar? para largo plazo y me dice no pues yo quiero empezar con unos cinco mil seis mil y yo ah pues está bien o sea cada quien decide y a lo mejor alguien de 20 años me va a decir quiero empezar con cincuenta mil pesos no por la edad ya también o sea que digo si tiene algo que ver la edad y el riesgo que puedes invertir pero no necesariamente por tener cierta edad significa tienes que empezar con tanto invertir entonces ¿con qué momento empezar a invertir? pues con el que puedas abrir la cuenta o sea en este caso con GBM es con cien pesos entonces ahí ya tienes tu respuesta ¿con cuánto empezar a invertir? con cien pesos puedes empezar a invertir siempre y cuando ya hayas cumplido las otras metas financieras que sea lo que ya no necesitas en el corto plazo en el corto plazo en el corto plazo sí exactamente sí porque otra vez también el mercado siempre está subiendo y bajando y cuando vas empezando quieres comprar en los puntos bajos y que suba porque te dicen al rendimiento promedio es de 14% anual y luego te ponen comparado con alguien que estuvo comprando en los puntos bajos en los dips y alguien que comparaba en los puntos altos y te fijas cuál es la diferencia en promedio es que bueno uno ganó 12% y el otro ganó 15% entonces qué flojera está checando el mercado todo el tiempo todo el tiempo para buscar los dips y ganarle un 3% más me voy a esperar hasta octubre sí o sea sabes que estoy metiendo 2000 2000 2000 al mes 1000 al mes 100 al mes no importa y al final tienes un 12% anual y no te estás preocupando por ver en qué momento y time the market y en qué momento compro en qué momento vendo o sea es sencillo hasta un cierto punto con instrumentos como los CTFs que también los mencionamos en algún video si detrás conexión en particular de una empresa pues ya implica más responsabilidad pero hay buenos instrumentos en la bolsa de valores con los cuales puedes estar mensualmente y vas a ganar muy buen rendimiento a largo plazo a largo plazo sí importante sí yo creo que también o sea una de las cosas que yo le digo mucho a amigos o gente en mi círculo de influencia que me preguntan también cosas de oye para invertir esto y lo otro les digo mira o sea primero hay que cumplir las ventas financieras que mencionó Quique y debe ser dinero que necesites que no no vayas a estar en el corto plazo ni siquiera mediano a largo plazo y que estés cómodo bueno a nadie le gusta pero que puedas vivir sin ese dinero básicamente es un dinero que no necesitas y en segundo lugar les digo quien invierte además de que ya tiene esta cuestión de dinero separada dos te necesitas necesitas leer informarte al menos saber qué son los términos cómo funciona la bolsa qué es un ETF les doy como unos guidelines a lo mejor de algunos conceptos para que ellos estudien y le paso videos si es que los aborda y tres también les digo el inversionista además de estas dos cuestiones debes ser alguien que también tenga templanza y control emocional ¿por qué? porque un factor muy importante de invertir es tener aguantar el gut feeling es saber actuar con serenidad siempre y cuando en tu análisis de mente fría todo esté bien porque como bien saben Quique y Ori o sea cuando uno está tiene su portafolio y su acción no es ganancia o pérdida cuando sube o baja es una plusvalía o una minusvalía ¿verdad? se vuelve a ganancia o pérdida cuando se vende el problema es que cuando la gente no hace un análisis y no está preparado emocionalmente es muy fácil que algo lo saque de su estrategia a lo mejor es una empresa que va a largo plazo y va a estar bien y por X o Y bajó 3% 5% pero si fundamentalmente esté bien es aguanta o sea si hace sentido está en una tendencia positiva en una buena industria sector tiene finanzas sanas es no te preocupes por DIP de 2, 3, 4, 5% si en algún plazo vas a estar bien según tu análisis de mente fría entonces ten el control emocional y el temple para no hacer cosas no así de no como pasó ahorita obviamente con el tema de pandemia mi ejemplo favorito es Alsea que tenía planes muy agresivos y buenos de expansión y compró muchas franquicias en Europa y pues vaya de las cosas que más impactaron en pandemia justamente fue el sector restaurantero entonces te dices calma o sea eventualmente se irá mejorando esto pero pues no 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 pierdas ese dinero volviéndote loco porque ya ya perdiste tu casa o sea ese ese tipo de cosas sino que fundamentales está bien lo analizaste ten calma y sobre todo es tener paciencia y prudencia o al caso contrario este hay algo que está subiendo mucho y sabes que una razón fundamental o X y Z pues no solamente subió y voy y me monto al tren a lo mejor este no sé le doy a las top 10 emisoras que más crecieron hoy y veo que una subió 30% me aloco y voy y le meto cuando realmente pudo haber sido es más ustedes lo saben ha pasado que acciones suben 10 15 20 30% porque se confunden con el nombre de otra empresa entonces y el problema es que cuando la gente no analiza y no tiene control emocional sobre sus emociones pueden cometer errores que simplemente les pueden salir caros y es eso entonces un buen inversionista es el que sabe y además el que tiene control emocional el que tiene temple yo creo que eso es bien importante pues bueno llegamos a la recta final del episodio del día de hoy viene la dinámica yo le he denominado la dinámica Faitelson acá en el podcast en el cual les voy a decir tres palabras cada uno responderá y lo primero que se les venga a la mente aquí no hay truco nunca les dije qué palabras son sino que les voy a decir tres palabras y lo primero que sale es de ronco pecho ya sea una palabra una frase o lo que describa para ustedes la palabra que voy a decir oye pero es por turnos o a la par o como a la par yo voy con Quique y después la contestas otra vez empiezas tú y así nos vamos yendo ok de acuerdo Quique inversión ganancia Alejandro largo plazo dinero Alejandro tiempo ah ya que importa felicidad y por último Polímata Quique conocimiento Alex lo que todos deberíamos ser ay que legales cambio mi respuesta oigan pues en serio me dio mucho gusto tenerlos en el episodio esperaba desde hace rato tener el tiempo para poder platicar con ustedes este fan del contenido que generan muy necesario el contenido que generan de una manera muy muy fresca acá muy muy millennial y sobre todo que creo que es lo que necesitamos contenido así para para que la gente que está interesada en invertir y está dando estos primeros pasos esté enterada lo hacen de una manera genial para los que escuchan este episodio y todavía no le siguen donde los pueden encontrar Quique empieza por nuestro Instagram bueno en el Instagram es un polímata arroba un polímata en YouTube también estamos como un polímata slash un polímata y en Facebook también igual un polímata un polímata todo está como un polímata un polímata pero si en YouTube le ponen polímata pues ahí vamos a salir es una i de hecho en Instagram sale una persona que tiene no sé tres fotos y en YouTube no sé ni qué sale entonces sí tiene que ser un polímata diagonal un polímata o arroba un polímata perfecto pues bueno esto fue un poquito más de 30 minutos de este contenido sabroso en el episodio de hoy en el Emperpedia Podcast esta semana pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales dale suscribir campanita y todo eso muy influencer porque pues ya empezamos a monetizar aunque YouTube no me ha mandado mi tarjetita para ponerle el pin y ya quiero recibir esos 200 pesos que están ahí congelados estamos igual nosotros que no puedo que no puedo deshacerme si hasta me alcanzaría para unos cervezcos exactamente para las jaguamas así que en serio en serio porque recuerden que aquí todo lo explicamos con manzanitas nos vemos adiós